Ya lo planteamos en diferentes instancias, en comisión, el despacho es un despacho dividido que sale de la comisión de legislación. La cuestión es que vemos que en principio, y lo más básico, es que la adhesión a la ley provincial no trae ningún beneficio a la ciudad. O sea, cuando solo planteamos, bueno, por qué habría que firmar esto, las respuestas no nos convencen, son poco sólidas. Y entendemos que sobre todas las cosas es quitarle facultad al Ejecutivo, el Consejo Deliberante, al Ministerio de Economía de la Provincia de Buenos Aires. Y en esa facultad, una de las exequitas, algo que el doctor Usterro había logrado y había con orgullo poder consolidado la mesa de paritaria de la municipalidad, esta ley lo que hace es establecerle un techo a la discusión salarial, permitiendo, o obligando, mejor dicho, que los aumentos salariales no vayan por encima del índice de precios al consumidor. Concretamente, lo que se hizo este año, la pauta salarial para este año, del año pasado, era del 10 y después las corrigieron un 15%, lo cual hubiera implicado el aumento salarial del 15% o menos, en realidad, y fue del 21. Entonces, para ser ejemplificadores, lo que se hizo este año no se podría haber hecho. Y después el argumento de que hay mayor transparencia, hoy en día existe el Tribunal de Cuentas, existe el Consejo Deliberante mismo, son instancias que todos los días están para controlar lo que hace el Departamento Ejecutivo, en qué gasta y cómo lo gasta. Con lo cual, sacarle facultades al Departamento Ejecutivo y al Consejo Deliberante para otorgársela al Ministerio de Economía es oscurecer las cosas, es ponerle trabas y hacer más confusas las cuentas públicas. Concejal, a ver, en el caso que hoy se vote la adhesión al pacto fiscal, por la mayoría de Cambiemos, y un veto del Intendente, ¿esto puede cortar alguna obra para Merced? Se lo digo puntualmente porque se escuchó en alguna radio hace algunas semanas atrás a Ezequiel Vicio, que es funcionario de Merced, diciendo, bueno, si no se vota el pacto fiscal, no van a tener la avenida 2, ¿por ahí algún otro ha manifestado que no va a llegar el SAME? Y escuchar eso es peligroso, la verdad que nos preocupa que haya un intercambio legislativo, como puede ser de alguna manera, son decisiones legítimas de autoridades elegidas por la gente que si vos no te tomás, te extorsionan por otro lado, lo cual me parece preocupante. El tema del veto es algo que se está evaluando, hay que verlo por ese lado, lo que más preocupa es la posibilidad de no tratar más tus cuentas del municipio, organiza su presupuesto el año siguiente, todos los años, y ahora tenés que pasarlo por el Ministerio de Economía para que te lo prueben, con ciertas pautas preestablecidas. Lo más importante es el término salarial, a mi entender, después afecta la municipalidad en su conjunto porque achica los gastos, y por otro lado eso redunda en menos derechos, en menos obras para la Mercedino, con lo cual es preocupante. Lo que vos me planteás, ya te digo, preocupa y mucho que la discusión, relación provincia-municipio sea en esos términos, lo está pasando a otros municipios y la verdad que lo vemos con preocupación. Esperemos que no, yo no soy quien responde por eso, pero ojalá y un deseo que no. Lo que sí no puedo dejar de mencionar, que dos semanas después que se vota, en realidad que el Presidente anuncia que Argentina vuelve al FMI, se empiezan a anunciar en diferentes ámbitos, y le tocan al municipio a través de esta ley, achicamiento del Estado. En realidad achicar no es, es trasladar ingresos que antes iban a trabajar municipal y a las municipalidades, uno intuye que después irán a pagar deuda. La provincia se endeudó en 150.000 millones de dólares, hay que pagar intereses, y pareciera que le toca perder a los municipios.